Música Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. A esta hora nosotros nos enlazamos vía telefónica con nuestra compañera María Ángel Colmenares a propósito de que por segundo día consecutivo se registran colas en algunas estaciones de servicio de gasolina de Barquisimeto. María Ángel Colmenares con más detalles. Adelante, María Ángel. Muy buenas tardes, Enrique. Un saludo para ti y para nuestra audiencia que nos sienta, nos sienta a esta hora a través de las pantallas de Somos Televisión. Pues el día de hoy pudimos comentar con el diputado ante el Consejo Legislativo del Estado Lara, Luis Contreras, que nos hacía mención referente en cuanto a la problemática que se está viendo desde este fin de semana en el Estado Lara en cuanto a las bombas de gasolina debido a que desde el domingo las mismas personas que trabajan en las estaciones de servicio nos manifestaron que desde la una de la tarde no les llegaba el suministro de gasolina. Él destacaba que era debido a una falla que se generó en la estación de servicio de Amway. Él destacaba que esta falla pues afectó lo que fue la distribución del Estado Lara. Señaló que la bomba que se dañó pues en un aproximado de 12 horas fue solucionada. Le hizo el llamado a las entidades a que no caigan en desesperación debido a que cada vez que se produce una problemática de esta pues ellos mismos la solucionan. Señaló que a partir de hoy comenzó otra vez la distribución de gasolina. Sin embargo en un recorrido que pudimos realizar todavía existen diversas bombas de gasolina que están cerradas y las que están abiertas pues se han generado largas colas en la misma. Con los bomberos también que pudimos conversar desde el día de ayer nos manifestaba que solamente estaba el suministro de la gasolina de 91 octanos. El llamado pues lo reitero que hizo el diputado Luis Contreras era que no cayeran en desesperación, que esta solución, que esta problemática ya la estaban solucionando, Enrique. María Ángel, háblanos de un balance de estaciones pues cerradas, estaciones de servicios cerradas o que permanecen sin gasolina. El diputado te dio un balance como tal, en cifras. No, Enrique, no me trae un balance con exactitud debido a que no tenía al momento la contabilidad. Sin embargo, él señalaba que sí existían unas que otras bombas de gasolina cerradas. Por lo menos el equipo de NBTV que andaba por el este de la ciudad, específicamente por la avenida Venezuela, pudimos contactar que las bombas que se encontraban en esa zona, que eran tres bombas que están en una esquina, estaban cerradas. También en una de las bombas que vimos que había combustible, era por el lado de la clínica Ascardio. Sin embargo, se registraba bastante cola en ese lugar. Y también una de las bombas que se encuentran por la avenida Los Leones, desde ayer en la tarde, pues ellos tenían el suministro de gasolina. Y sin embargo, todavía hasta horas de la mañana se constata que hay largas colas en esta estación. ¿Para cuándo pudiera estar solventada esta situación? ¿Qué dice el diputado al respecto? Él destacaba que sí es cierto que esta problemática se ha venido incrementando en los últimos tiempos. Manifestó que ellos le realizan los mantenimientos necesarios a las estaciones de combustible, pero que en esta oportunidad esta bomba que se dañó afectó una de las maquinarias de la estación. Y destacó que a partir de ayer ellos comenzaron a trabajar, señaló que era un aproximado de 12 horas que duró la bomba paralizada y que a partir de hoy se podría ver en el Estado Lara el suministro de gasolina. Nosotros tenemos que esperar a ver si ya a partir de hoy en la tarde y a inicios del día de mañana ya las gasolineras de barco y cimento se puedan estar en total normalidad. Mara Ángel, ¿cómo están los ánimos de los ciudadanos? Pues para nadie es un secreto que resulta incómodo realizar colas. Y esta problemática se ha venido presentando ya consecutivamente, como bien lo manifiestas. ¿Pudiste conversar con algunos usuarios en las estaciones de servicio? Sí, Enrique, con las personas que pudimos conversar, como lo estás mencionando, ellos destacan que es incómodo para ellos poder realizar largas colas para poder tener el suministro de gasolina. Destacan que es Venezuela, no tiene que ser un país para que exista un déficit en la gasolina y por lo menos en el Estado Lara. Ellos señalan que cada 15 días este problema llega a barco y cimento, hablando de acá de Iribarren. Ellos sí destacan que cuando ven una pequeña cola en las bombas de gasolina, ellos entran en desesperación y a pesar de que puedan tener más de medio tanque de gasolina en su vehículo, ellos hacen las colas. Señalan que tienen que estar prevenidos porque no saben en qué momento no pueda haber gasolina acá en Barquisina. Ellos sí se encuentran un poco molestos ante la situación, pero igual hacen su respectiva cola. Bien, agradecemos a nuestra compañera María Ángel Colmenares, quien nos traía información referente a las estaciones de servicio y las colas que se registran en ellas. A esta hora nosotros avanzamos con más información. Es que el presidente del Instituto Municipal de Haceo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto, Miguel Rojas, dio detalles de la operatividad actual de Imaubar, señalando que han presentado dificultad para cubrir la zona norte de Barquisimeto. Tenemos una cobertura de aproximadamente el 97% del municipio. Te puedo decir, hay algunos sectores lejanos hacia el norte de la ciudad que todavía nos cuesta llegar por el acceso. Hay algunos sectores hacia el Manzano, Río Claro, la parte alta, que evidentemente en la zona rural el acceso de un camión es difícil. Por hoy tenemos camiones en Bovares, tenemos camiones en Buenavista, estamos atendiendo el norte, estamos atendiendo Juan de Villegas a plenitud. Juan de Villegas para nosotros es dos veces, para que usted tenga una idea, dos veces el municipio para vecinos, exclusivamente Juan de Villegas. Si eso tiene el tratamiento de un municipio, la Carusieña es un monstruo, todo ese sector o el ala sur de lo que es Juan de Villegas, que no es sencillo, arrancando de pueblo nuevo hacia arriba. Entonces, tenemos dividido el servicio en varias zonas o sectores donde le hacemos monitoreo constante. Pero hoy nos damos cuenta que también tiene que haber mucha participación del ciudadano. Nosotros estamos pasando conforme los días que nos establece la programación, sin embargo a veces seguimos viendo basura, porque la gente saca el día que no le corresponde, a la hora que no le corresponde. Avanzamos en materia deportiva. El exdirector técnico de la Vinotinto, Richard Páez, sigue en su proceso de conquistar la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol y exige un proceso de elecciones, claro. ...de una manera casi extraña, ¿no? Que nos den un mensaje contundente. ¿A qué se refiere? ¿Cómo hacemos los hombres de fútbol para llegar a ir a unas elecciones con las reglas de juego limpias? Hoy los coordinadores, hoy los equipos de trabajo en cada estado se han enfrentado con una pared, con una serie de amañamientos o de circunstancias no legales que realmente son difíciles de vencer. Ante estas circunstancias, ¿qué hacemos? ¿A quién? ¿De quién dependemos? ¿Cuál es el organismo en este país que puede dar algún pronunciamiento oficial para validar o no, para saber? Pues yo quiero saber, como hombre de fútbol, quiero saber si estas elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol son legales o son ilegales. Seguimos en materia deportiva. El conjunto de Guaros de Lara recibió el importado Lázaro Hayward para afrontar la segunda ronda de la Liga Sudamericana. Escuchemos el trabajo especial del departamento de prensa del equipo crepuscular. Guaros de Lara recibió la incorporación del estadounidense Lázaro Hayward para lo que será la segunda fase de Liga de las Américas. El jugador nos contó sus impresiones tras la incorporación al equipo. Me ayudó con lo que necesito, ha sido genial. Creo que es la energía, la energía y el esfuerzo. Y lo que más los entrenadores necesitan. Siempre he sido una persona que trae, si necesitamos rebounding, si necesitamos screening, si necesitamos defensa, si necesitamos shooting. Siempre he sido ese tipo de hombre. Esto fue todo en Time Out. Les hablo de Cirex Rojas. Será hasta una nueva oportunidad. Momento de actualizar la información. Ingresamos al portal noticiaaldía.com. Maduro inaugurará este miércoles sede de la UNES en el Estado Zulia. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene previsto inaugurar la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Sierra Maestra, municipio San Francisco, Estado Zulia. En otras informaciones destacadas, comisión China-Venezuela realiza recorrido por el proyecto de convención profunda en Puerto La Cruz. En otras informaciones, F, bolívares incautados se ofrecían en mercado negro de Ciudad Paraguaya. Y en otras informaciones tenemos, SAAP, es inmoral y criminal que derechos humanos sean utilizados para hacer política contra Estados Unidos. Hacemos una pausa y en breve estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV. No se aparte. No se aparte. No se aparte. Gracias por ver el video.